Núria Sárez Castro, ella es especialista en neuropsicología de las parejas. Esto no tiene que ver con si te voy a abrir el cerebro para descubrir quién eres. Núria, ¿qué tanto puede uno ayudar a que las historias no sean de drama y de qué forma? Básicamente hay que entender que es un entrenamiento. Cuando me refiero a un entrenamiento requiere constancia. Muchas veces quisiéramos creer que cuando entienda lo que está pasando en ese momento hago las transformaciones. Realmente no. Ayuda mucho a entender, pero necesitamos practicar una y otra vez un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es aprender a salirnos de la ficción. Déjenme les explico a qué me refiero con esto de ficción. Resulta que nuestro cerebro tiene la capacidad de imaginarse escenarios y situaciones. Esta capacidad de imaginarnos cosas ha sido básica e importantísima para nuestra evolución. Claro. Los artistas lo usan. Por supuesto. Y imagínate, en un entorno en el cual tengo que prever cosas, yo podía imaginarme si se inundaba mi comunidad a dónde llevaría mi tribu. El hecho de que yo me pudiera imaginar cosas, pensándolo como raza humana, me daba una ventaja evolutiva sobre las otras razas, porque yo podía prever, reaccionar, hacer herramientas. Es un proceso importantísimo de la inteligencia. El asunto es que nadie nos entrena a salirnos de la ficción. Bueno, se entrena a las personas que hacen teatro, las personas que son actores, las personas que se dedican a la dramaturgia. No son más dramáticos como parejas. Porque de repente les hace falta manejar estas técnicas para poder salirse de personaje. Cuando me refiero a que hay que salirnos de personaje, es darnos cuenta. Se vale que me esté imaginando este escenario trágico, terrorífico o dramático. Lo que no se vale es que no haga algo para influir. Me gusta mucho tomar el concepto. Voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Esta es una pareja que la señora gana más que el señor. Y el señor se siente un poco menospreciado en el entorno familiar. Y él cuando le dice es que ya llegaste, ya recogí a los niños de la escuela, y ella llega cansada, ¿no? Estamos imaginando. Empieza una discusión. ¿De qué forma ella puede abonar a que este clima no llegue a un rompimiento? Mira, una de las principales cuestiones es que ambos pueden sentirse altamente frustrados. En primera, él porque no siente que lo que esté aportando es de la misma cantidad o calidad de lo que está aportando ella. Y la respuesta más básica y lógica es que cuando nos sentimos amenazados, ataquemos. Entonces, podría él hacer algún juicio o atacar de una manera inclusive no violenta, ¿no? Algún comentario descalificante. Y podría ella sentirse muy frustrada por sentirse descalificada. Voy a decir lo menos romántico que me van a escuchar decir. Las relaciones, todas, son un intercambio y son comercio. ¿A qué me refiero con esto? Válgame. Siempre estamos intercambiando beneficios y tenemos que entrenarnos a que esto es lo más normal del mundo. Y tendríamos nosotros que, en primera, tener la capacidad de hablar directamente. Porque posiblemente este hombre hipotético se podría sentir muy mal, pero a lo mejor no sabe por qué se siente mal. No es que no lo quiera reconocer, es que a lo mejor ni siquiera se da cuenta de qué es lo que significa en su historia no ser el proveedor. O qué es lo que significa en su historia no ser el héroe de acción. O qué es lo que significa en su historia no ser el que proteja. No estoy diciendo que todos los hombres tengan que tener esa historia. Lo que quiero decir es que tendríamos que entrenarnos para saber que existen mil y un maneras de vivir una historia feliz. ¿Y cómo se entrena uno? Primero tendríamos que empezar con lecturas, tendríamos que empezar observando nuestro propio monólogo interno. Date cuenta de lo que estás pensando y pregúntate. Esto que estoy pensando, lo que acabas de pensar, ¿es drama? ¿Es tragedia? ¿Es comedia? ¿Es romántico? Y conforme vas aprendiendo a identificar tu propio cuento, empiezas a investigar a las demás personas con las que te relacionas. ¿En qué historia está esta persona? ¿De qué va su película? Cuando empiezas a entender la película de los demás, te das cuenta que hay una serie de reacciones, o como un espectro de reacciones lógicos para cada personaje. Una vez que empiezas a entender esto, lo siguiente que tendrías que hacer es comprometete con tu propia historia. ¿De qué se trata tu historia? ¿Cuál es la trama de tu vida? Porque luego de repente hay mujeres que tienen el síndrome de la mamá eterna y andan como con Peter Pan, ¿no? Sí, sí, sí. Es como una historia ahí entre Wendy y Peter Pan, ¿no? Ahí media complicada. Y de repente haces casting para pedir un Romeo y entrevistas a puro Casanova, ¿no? Y luego te preguntas, ¿y por qué me salió con esto? Bueno, es que tienes que fijarte. Pero luego hay hombres que dicen, es que siempre me encuentro con el mismo tipo de mujer. Entonces, bueno, pues ¿cómo le hace a este señor para salirse de este estereotipo que agarra cada rato? Para mí resulta muy interesante proponerle a la gente que pueda primero entender esto. Aquellas historias que no podemos resolver nos obsesionan. ¿Por qué es que es más fácil que te acuerdes de aquella materia que reprobaste, de aquel niño o aquella niña de la primaria que no te quería, la maestra que te hacía la vida imposible? Porque el cerebro, y nuevamente voy a cómo funciona el cerebro. El cerebro interpreta que tiene que recordar claramente aquellas cosas que son dolorosas para tratar de evitarlas. Sin embargo, en la literatura nos quedamos clavados en esa historia y ahora sí la voy a resolver. Cambio algunas escenas, cambio algunos personajes, pero es la misma trama. O sea, el ser humano, o más bien podríamos decir, está buscando este ser perfecto que a lo mejor él en su mente lo cocina, que era su compañero Pepito, que era el más amoroso de la escuela. Y que si yo hubiera crecido con Pepito y me hubiera casado con Pepito, Pepito hubiera sido el mejor esposo y el mejor amante y el mejor padre. Claro. ¿Por qué no nos sabemos salirnos de la ficción? Porque Pepito, ese Pepito del que te acuerdas, está en tu ficción. Ese Pepito ya no existe. Ese Pepito quién sabe cómo creció. Ya quién sabe qué pepote es, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que entender que en esta cuestión de la vida en pareja, yo lo digo muy claramente, la vida en pareja es una historia de amor, pero no necesariamente es una historia romántica. Es una historia más amplia. El amor tiene a todos los géneros literarios. Una historia en pareja tiene objetivos de acción y aventura, tiene una que otra escena romántica, tiene alguno que otro episodio trágico, así es la vida. Y tenemos que entender que el amor engloba a todas las experiencias literarias posibles. Cuando yo aprendo este concepto de dramaturgia emocional, es decir, la concepción escénica de las historias que me estoy contando, entonces puedo tener poder sobre la historia. Ojo, digo poder, no control. Hay personas que quieren controlar y se frustran mucho porque tú no reaccionas, según mi propia lógica, o se frustran mucho porque tú no haces lo que yo hubiera esperado que tú hicieras. Cuando me refiero a tener poder, es saber que tú influyes. Pongo un ejemplo sencillo. Yo no controlo el clima, pero sé que mi consumo responsable de productos ecológicos influye. Ok. Yo no controlo el clima, pero yo tengo poder sobre la ecología con mis decisiones de consumo. Claro. Entonces, lo que yo propongo a través de Relaciónate sin Drama en este entrenamiento emocional, donde lo hablo en conferencias, en talleres, en libros, en una serie de estímulos para estar practicando continuamente, la propuesta es que tú aprendas a salirte de la ficción y que aprendas a tomar poder sobre la historia de tu vida. O sea, que te des cuenta que tú puedes influir. No controlas cómo reaccionan las demás personas, no controlas el clima ni la economía, pero tú influyes. Y cuando reconoces esta influencia, puedes volver a sentirte poderoso. Ahorita vamos a hablar sobre cuáles son los problemas más comunes que encuentras tú en la consulta diaria y en tu análisis para que los puedan identificar en general los que nos están viendo. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Vamos a ir a una pausa y regresamos.